Bueno, soy Elías Millán, soy alumno de quinto año del Colegio de Bachillerato Humanista, Alfredo Bufano, y voy a empezar explicando el escudo que hice en primer año. La primera figura que vemos en el primer cuadrante significa las montañas de la ciudad de San Rafael, como San Rafael está ubicada en la provincia de Mendoza, donde su relieve es predominante, es el relieve montañoso. Después, el pilar romano significa la virtud de la fortaleza que es la que quiero alcanzar. Luego, el escudo de mi familia, familia Millán, y el cuervo que simboliza mi santo patrón, el profeta Elías, que este cuervo significa, más que nada era enviado por Dios cuando Elías estaba en el desierto y le llevaba comida siempre, cada mañana venía y le daba un pedazo de galletas o de pan. Bueno, la corona simboliza la evolución a María Auxiliadora como tradición familiar y después la cruz de Santiago Apóstol. Bien, explicame un poquito, si te acordás, el tema de los colores del escudo, por qué lo pusiste rojo, por qué le pusiste gris atrás. No, no. ¿No te acordás? Fue por una cuestión de estética, ¿no más? Sí. Bien. Con respecto al escudo familiar que vos, ese es el que tenés allá abajo. Sí. ¿Ese escudo familiar es propio de tu familia o lo sacaste en internet? ¿Cómo fue? Es propio de mi familia. No, perdón, lo busqué en internet. Lo buscaste en internet, pero no coincidía mucho con tu familia ya, ¿no? Por ahí fue un error en ese momento, ¿no? Sí. Bien, y con respecto, ¿cómo corregiste ese error en el escudo nuevo? En el escudo nuevo, directamente le puse algo que simbolizara más la tierra donde estoy viviendo, ¿no? La patria de la Argentina. Y por eso es que está el sol, un sol que nace de lo alto, que no nace en el oriente ni se opone en el occidente, sino que viene de lo alto. Esto es, lo vemos en la bandera argentina, ¿no? Que por eso está en el medio. Como la Virgen María centra a su hijo en su vientre. Por eso que está representado así. Bien. O sea que con el sol vos representás a la familia y tu patria. Claro. ¿Sacaste prácticamente la montaña y el logo familiar? ¿O conservás algo de montaña en el logo nuevo? No. Prácticamente no. O sea que unificaste a través del sol. Unifiqué la tierra de San Rafael. Tu patria y tu familia. Con las uvas que circundan del sol. ¿Hay granos de uvas? Ajá, hay granos de uvas alrededor del sol que representan a la tierra mendocina. Muy bien. O sea que es un súper símbolo entre el sol y granos de uvas. Muy bien. Hablame un poquito de la devoción. A ver, has cambiado el símbolo. Sí. Cambié el símbolo de la corona al símbolo ya de María. Porque, bueno, pensaba que debía tener otra forma. Que no solamente se representara, solamente con la corona. Y en cambio de las devociones de María Auxiliadora, que en este caso representa acá a la Virgen de Luján, fue nada más por una cuestión personal de como querer hacer mi propio camino, sin separarme de mis tradiciones familiares. Entonces, yo llevo la corona acá en la parte superior, la luna por debajo, la luna que tiene por debajo la Virgen de Luján, y las estrellas que la rodean. Muy bien. Devoción plena a la Virgen de Luján. De como virtud a trabajar, dejaste la fortaleza, ¿cierto? La fortaleza y la de otra, de la pureza, el lirio. Bien. Son virtudes que querés alcanzar. Sí. No, son virtudes adquiridas. No. Bien. Hablame un poquito, ¿qué conseguís tratando de alcanzar la pureza y la fortaleza? Con la fortaleza quiero tratar de conseguir de ser fuerte y ser constante en todo lo que hago, porque esa es una de mis debilidades, que soy en medio constante. Suelo darme fácil ante el peligro. Y la pureza, bueno, nada más por el tiempo que me toca vivir y todas las cosas que tengo que pasar, hay muchas veces tentaciones que tengo contra la pureza, entonces es una de las virtudes que quiero trabajar. Buenísimo, Alías. Tenés en el cuadrante inferior derecho, ahí, tenés varios elementos, a ver. Sí. Este cuadrante ya simboliza a mi santo patrono, que lo cambié de acuerdo a la sagrada escritura, al fuego, y un puñado de harina y un poco de aceite. Bueno, simplemente para agregarle más sentido a lo que era mi profeta, que no solamente se quedara con un solo animal que lo representara, sino que hubiera algo más que lo representara. Entonces, pensé que la sagrada escritura puede simbolizar lo que era el profeta, como anunciador de la palabra. Después, el puñado de harina y el aceite simbolizan como uno de los milagros que hizo el Señor en el profeta, mientras estaba en el desierto, que estaba en medio de una sequía, y Dios la manda a la casa de una viuda, donde dice que le va a dar de comer, y en eso llega a la casa, está la viuda, tiene un hijo que está dentro de su casa, y le decía a la viuda si podía hacerle algo de comer. La mujer le dice que solamente tiene un puñado de harina y un poco de aceite nomás, como para comer una sola vez, y después morir, dice, en la sagrada escritura. Y Dios le había prometido que si ella se lo hacía, ese puñado de harina y ese poco de aceite jamás iba a acabar. Y así sucedió. Ese puñado de harina y ese poco de aceite nunca se acabó hasta que se terminó la sequía. Después, el fuego simboliza que Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego del profeta Eliseo. Buenísimo, yo soy todo tu santo patrón. ¿Hay alguna virtud o alguna grandeza del profeta Elías que a vos te marque el camino a seguir o que quieras? No, eso no lo he averiguado. Bueno, entonces hay que estudiar un poco más al profeta, ¿no? Sí. Son cosas para mí mejorando. Escuchame. Bien, hablame un poquito de los colores. A ver, del fondo, del escudo, ¿qué colores son? Los colores, bueno, si bien yo soy de acá del colegio, del equipo de los normandos. Entonces, los colores son rojo y negro. Huele si sale. Están en diagonal, representando la jerarquía. Y, bueno, el significado de los colores, no me los acuerdo. No te lo acuerdas. Vas a tener que estudiar un poquito. Pero eso es más que nada lo que quería representar, ¿no? Bueno, escuchame. El negro es un color que trabaja la vida interior. O sea, para aquella persona que busca la vida interior, el silencio, la obediencia, todo eso está representado en el color negro. Obviamente, si vos querés trabajar la fortaleza, la pureza, estar atento a las tentaciones, como vos dijiste recién, luchar contra eso, bueno, ¿qué es importante entonces? Tener una vida interior. Tener una vida interior. Pero si tenés la vida interior, podés llegar a luchar contra esas tentaciones y, de pronto, ordenarte en la fortaleza, como vos decís. Y el rojo, aparte del normando, que es el color de tu equipo, el rojo lo usan los caballeros para poder representar el servicio hacia los que sufren injusticias por parte de los gobernantes y todo eso. La gente que sufre injusticias, el caballero que usa el color gules, está como obligado a socorrer a esa gente que sufre injusticias. También va a la mano de la caridad y la lealtad. Eso es el rojo. Escuchame una cosa. Hablame de la cruz que tenés ahí, que la has cambiado totalmente, la cruz, con respecto al... Yo en la cruz del primer año, de Santiago, le decía nada más por conveniencia, porque me llamó la atención nomás. En este caso la cambié por un sentido de llamadas de familia, como yo soy de apellido Millán. Bueno, hay un santo español que se llama San Millán de la Coboya. Entonces tiene esta cruz, que es muy simple el significado, porque representa el camino que cualquier monje de la orden de Sam Millán y de cualquier cristiano es representado con esta cruz, que es el camino al cielo. Dice que tiene cada brazo, tiene como tres puntas, dos hacia afuera y uno hacia adentro. Y con eso representa en cada uno de los brazos, que son los doce apóstoles, que es la iglesia, que es la iglesia santa y que a la vez comete pecados, que tampoco es tan imperfecta. Entonces por eso es que están dos para afuera y uno hacia adentro. Luego las hojas de ortiga representan el camino que uno pasa cuando ya, digamos, como que cree en Dios. O sea, todas las cosas que tiene que hacer el trabajo de uno mismo, en este caso mío, serían las virtudes y bueno, lo que me toca hacer como deber de estado, que me toca vivir. Entonces, ¿qué simbolizan las hojas de ortiga? Las hojas de ortiga, si bien es muy doloroso cuando uno se pincha con ella, pero es muy buena purificando la sangre, cuya difusión purifica la sangre. ¿La infusión de la hoja de ortiga? Ahora, si vos agarrás la hoja, te pinchas. Entonces, quiere decir eso, el camino para llegar a Dios o estar en Dios es doloroso, pero a la vez purifica a uno espiritualmente. Entonces, ¿al medio tiene hojas de ortiga? Acá tiene una flor de ocho pétalos que le salen las hojas de ortiga. Y bueno, y por último ya llega la flor de ocho pétalos, que son las ocho bienaventuranzas, que ya representa la santidad. Muy bien. Decime, hablame sobre el lema, Elias. Ahí tenés dos lemas. Dos lemas, sí. Elegí dos lemas, porque bueno, yo me sentí identificado con esto y siempre me motivó. El lema que está en el margen inferior, dice el verso al alto. Es el lema del gato Pirti Ordo Frazatti, que bueno, acá en el colegio se tiene como modelo de cualquier secundario, perdón, de cualquier alumno que expulsa el secundario en este colegio. Y después, Plus es Timbobis, que lo saqué del libro de Jóven y Cristo, de Monseñor Timbertoz, que es una frase que cuando yo estuve leyendo ese libro me motivó, siempre me ha motivado a conseguir más de lo que me toca hacer. Bien, ¿qué significa esa frase? Está en latín. Sí. Plus es Timbobis significa, eres capaz de más. Y verso al alto, mira siempre a lo alto. Mira a lo alto, más que nada. Bueno. Qué ideal, ¿no? Bien. El epitafio, a ver, ¿cómo querés que la gente te recuerde, Elías, cuando te mueras? Bueno, yo simplemente estuve buscando frases para ponerle en el epitafio y nunca me llenaban. O sea, nunca conseguía satisfacción en conseguirla. Bueno, cuando la conseguí, que fue una poesía de bufano, bueno, se la presenté al profesor y me dijo, bueno, que está mal, que tiene que ser algo más personal. Bueno, entonces un día, pensando cómo podía ser el epitafio, me puse a pensar en profundo y así surgió la frase que dice, ser fuerte es lo que se es débil y si quieres cambiar el mundo, corrige tus errores y siempre mira hacia lo alto. Muy bien. ¿Así cómo querés que la gente te recuerde cuando te mueras? Como una persona que qué? Como una persona que es capaz de dar de todo. Para transformar el mundo. Y con la mirada? Siempre a lo alto, o sea, siempre teniendo un fin con que alcanzar, un fin absoluto. En este caso sería Dios. Muy bien.